muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a seca 3 en este capítulo número 21 mi nombre es sergio 5 y hoy vamos a jugar muchas gracias a todos de verdad infinitamente gracias a todos saludos cuarto dragón yo sube jorra ahora comento una cosita a bruno lorenzo nachuelas y a todos gracias vale contestando a voy por pasos vale lo voy a hacer lo más rápido posible nachuelas un gusto cuando quieras yo te sé te explico todo lo que sé de este juego vale todo lo que sé este juego yo te lo explico por lo menos vas a poder arrancar después tienes que mejorar vos a tu estilo lorenzo no he visto este capítulo pues voy por el capítulo 6 vale si hay gente que entró tarde a la serie pero bueno se está poniendo el día por ahí va mi like veo que la interfaz es un poco menos intuitiva que el seca 2 perdón aunque supongo que todo es cuestión de costumbre de ponerse qué tal los eventos vale a ver lorenzo el seca 3 y el seca 2 son parecidos pero no son iguales aquí tenés cosas que en el seca 3 tenés cosas que en el seca 2 no tenés y viceversa vale cuál es mejor cuál es peor no sé a mí me gustan los dos la verdad yo juego al 3 porque al final no fue tan distinto al 2 para mí por lo menos para acostumbrarme a mí a mí pero bueno esto es cuestión de gustos y manías bruno hay ser si te digo algo de motos por manager hace una serie diaria porque es la para cortar a mí se me complica el tema bueno yo ya te contesté bruno yo a ver mi yo me está ayudando en los fines de semana vale así que vamos a hacer una pequeña encuesta algo así a ver cómo podemos hacer para mantener un poquito más de motos por vale yo soy he visto que has encargado la construcción de un castillo si es que te da la oportunidad de construir en un terreno plano escoge la ciudad vale perfecto 4 cuarto dragón al final no sé si te quedó claro el tema de reforzar el linaje si me quedó medio claro si querés volverlo a explicar por las dudas por si alguien no lo entendió igual a ver me encantaría hacerlo pero estoy esperando a reforzar el no reforzar el linaje en a desbloquear la la mejora de la dinastía vale pero si lo tengo claro pero igual vuelve lo explica con la duda demás no está vale muchas muchas gracias a jorra no sé si llamante jorra o josra jorra o josra no sé vos decime cómo se escribe vale muchísimas gracias porque este chacho creo que es un chacho vale se me empezó a ver la serie el capítulo 1 y empezó a comentarlos todos claro yo lo único que pude hacer es darte un like a cada capítulo porque yo no podía hacerte caso de lo que me estabas diciendo porque la serie ya estaba grabada así que nada muchísimas gracias por incorporarte a la serie te mando un fuerte saludo un fuerte abrazo y espero que la disfrutes no sé cuánto le queda a la serie pero aquí estamos vale a por francia me dice y que tu hijo se llame arnau y si es mujer al edis o al edis vale me pide que también haga un directo de esta serie no lo descarto qué horario les viene bien para que haga un directo de esta serie escríbanme en este comentario de este capítulo por favor ya me dice lo de los dislikes por el cabreo de anoche por el cabreo de ayer pero bueno igual me cabreo porque es un fantasma ¿vale? Joshua creo que no he leído o sí sí Joshua sí he leído vale me dice la has liado un poco al darle el reino de Equitania a tu hijo ya que es perdón ya que así es menos posible que te acepten el vasallaje vale entiendo y con respecto a Santiago te mencionaba que los beneficios están no vale hay una personita que no sé en qué capítulo fue una chica era creo no recuerdo su nombre que me dijo que no sé por qué querían que cambie la religión y también me habían comentado de que no la cambie porque si no voy a tener una guerra santa ¿vale? porque el papa trata de recuperar los lugares sagrados como es Santiago ¿vale? como es Santiago ¿vale? como es aquí que no sé qué es esto Kent ¿vale? y Jerusalén obviamente son los lugares sagrados entonces claro el papa los trata de de localizar para tenerlos en la fe católica y si yo me paso de religión se va todo al traste ¿vale? ok ¿están haciendo tareas ustedes? sí vale están haciendo tareas están haciendo tareas ah por cierto esperen un momento porque yo instalé mod pero acabo de no activarnos esperen un momento ¿cómo era esto? esperen un momentito por favor acá sí, mirá se activaron solo los mods sí vale instalado varios mods que por cierto ahora no me acuerdo como se llaman pero pensé que los tenía que activar y parece que no se activan solo vale me descargué un mod de dibujitos ¿vale? estos dibujitos ¿vale? ahora ganarse por ejemplo no es una florcita es una manito enviar dinero ofrecer un pupilo estos dibujitos nuevos ¿ven? estos dibujitos no sé me pareció más más entretenido más chulo y no me acuerdo qué mod más y como no me acuerdo lo voy a ver porque no me acuerdo vale un momento un segundito voy a abrir el Steam esperen un segundo porque ahora que claro ahora me los cargó y vamos al workshop ustedes siguen viendo el juego pero bueno ustedes me esperan ¿no? ustedes me tienen paciencia yo creo que ustedes me tienen paciencia vamos a mirar el workshop si me abre claro artículos suscritos vale interacción icon es el que les acabo de mostrar great work vale el great work ah vale me deja hacer otro tipo de vale great work es esto a ver si me dejo esperen un momento me lo instalé para jugar un poco así acá no hay nada para hacer esperen un momento a ver si tengo un hueco más edificios aquí de otros estilos de edificios que ahora no sale que ahora no sale ninguno por cierto porque siempre me hace quedar mal todo el juego es así cuando quiero mostrarles algo no me lo muestro esto está todo ocupado esto está todo ocupado esto está todo ocupado está todo ocupado está todo ocupado está todo ocupado Córdoba vale esperen un segundo condado de cabra condado de cabra condado de cabra está ocupado condado de cabra no tardo nada condado de granada condado de calatrava condado de este condado de Valencia bueno nada me descargué uno acá a ver si me deja no al principio no sé si se activó a lo mejor no se activó el mod vale bueno se llama Great 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 Work Grandes Trabajos creo que es así la traducción y después uno que se llama No More Interaction vale No More Interaction No Más Interacciones vale esto lo que hace es lo siguiente cuando ustedes hacían clic ay que chulo esto cuando ustedes hacen por ejemplo no sé agarran alguien de por acá vale y hacen clic con el botón derecho acá les pone amistoso no y pone una o dos opciones y luego si hay más opciones te pone más vale ese más fuera te lo desglosa tontero tontero vale me pareció así lo ves todo un pantallazo general eso es lo que me estaba se aparecen se instalaron bien bueno a ver Reino de Akitania vamos a echarle un petazo y Reino de Akitania no Reino de no 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 Reino de Akitania vale entonces eso quiere decir que aquí puede ser claro tiene razón el hombre al no al no tener mi título claro ese es el problema vale que ahora ninguno quiere vale porque le di el título a mi hijo básicamente porque yo antes de morirme un año antes recuerden que yo tengo el beneficio de la palabra mentira tengo esto que sé que me voy a morir un año antes lo sé cuando va a pasar yo voy a agarrar voy a destruir el reinado de Valencia creo que sí voy a destruir el reinado de Valencia así me quedo con el de Andalucía y con el de Akitania creo yo no sé si hay penalizaciones por tener tres reinos la verdad no lo sé pero bueno vamos al lío vamos a lo que nos compete proponer alianza no ¿qué proponer alianza? no nos propongo alianza yo no 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 vale me gustaría que este 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 es el ah no hice duque acá vale bueno ah por cierto me han preguntado por ahí no en este video me lo han preguntado y me dice ¿se puede hacer séquitos? creo que no yo no lo vi vale se pueden contratar mercenarios pero séquitos no para mí los séquitos son esta parte de acá pero yo no lo tengo muy claro no se pueden hacer séquitos en este juego orden militares y mercenarios esto sí igual que el otro pero séquitos como tal no hay no hay no pusieron qué es esto esta provincia aún no tiene casilla de edificio especial esta provincia qué provincia muchacho qué provincia a ver si lo lo encuentro porque la traducción está hecha un desastre no sé no sé qué provincia este es el mod vale pero no sé qué provincia me está hablando acá nada estamos todos igual no yo quisiera más decisiones aquí algún mod que me diga más decisiones qué sé yo adoptar un perro comprar un caballo construir un jardín bueno pero bueno en fin es el CK3 no se le puede pedir mucho al CK3 tampoco es un juego medieval tampoco es un juego de de política y y economía ¿no? estos siguen con quintentos para abajo así que por mí a mí me da igual vale nosotros tenemos 62 pirulacos estamos esperando estoy llegando a esperar que esto suba a 3000 básicamente ganamos 6 con bueno 5 con 8 y cuando tenga esto antes de morir me espero que esto suba y poner poner lo que me falta vale por cierto vale estamos investigando esto miren ahora me saca cero de estrés cero de estrés porque claro como tenemos como tenemos esas habilidades esas buenas habilidades que tenemos ahora ¿cómo se lleva el papá el 734 se lleva bastante bien no le iba a pedir dinero pero espera un momento ¿dónde está ah mira este menos todavía fenomenal ah y ahora me tengo que acostumbrar a esto me ponía la alianza me tengo que acostumbrar a los iconitos ahora yo me acostumbre a los iconitos y cuando el mod no funcione más me voy a querer cortar y quitar a por Francia me dijeron lo que pasa que a mí me gustaría no puedo declarar todo tengo un don disponible no lo puedo a ver ¿qué me da en A4 podemos cerrar a ver un momento este es mi vasallo pero me quiere este no es mi vasallo no, pero es que no quiero encarcelar a nadie ah, miran vecinos pueden ser convertidos en tu vasallo ahí está el duque de Aquitania esto es que se habilitó por ahora, ¿no? qué maravilla ay, Espaquita ay, Espaquita me gusta verlos primero antes de hacerlo ya sé que lo puedo hacer pero quiero verlos quiero ver quién es más que nada para tener una idea ¿no? ahí no perdón perdón ¿y este también? ojo ay, madre de la madre ay, Españita ay, Españita ay, Españita ay, mi Españita querida ay, mi Españita querida y más todavía ahora más pues nada más si total si es por vasallos a este no, ¿no? no a ver a este no a este sí, ¿no? ay, por poco tengo una 29 aunque le dé un regalo creo que no va a aceptar aunque le dé un regalo no va a aceptar tengo otro, ¿eh? pero ahora lo miro este obviamente que no y este no sé si lo miré no esto obviamente que no no vale, ¿y cuál es el que me queda? gran duque gran duque de qué ah, bueno pues nada venite dale unite 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 España llega desde el África más profunda hasta el norte del mundo como decía el rey Felipe Felipe IV era sí, Felipe IV Felipe IV decía en el imperio donde nunca se pone el sol puedes convertir en vasallo a la duquesa a la duquesa ahora ahora duquesa ¿de dónde? venga duquesa estos saben lo que va a pasar, ¿no? en algún momento va a estallar la bomba por algún sitio lo saben, ¿no? cuando pasa esto en algún momento salta algo eso es evidente es evidente es totalmente evidente ¡ay, ya lo tengo! vale, yo quiero esto ¿vale? rasgos congénitos malos menos 30 ¿vale? ¿por qué quiero eso? y como ustedes sabrán claro, evidentemente yo necesito que cada vez sean mejores y no correr el riesgo vamos a terminar de de educar a este de ganar a este y que bonita que gran vale, tengo alguien preso no sé vamos a ver los presos hay una sola ¿vale? esta mujer ¿tiene algo? no tiene nada pues sos católica y dame una alzuela ¿yo qué traje de ahí? o dos y más ¿y usted? ¿qué? sí bueno me da igual no tenés eres de mi familia bueno dame un anzuelo con un anzuelo suficiente este no quiere ¿y si lo matamos? ¿qué porcentaje tenemos? vamos a ver 11 por acá ¿y podemos convencer a alguien? no 25 no, no, no 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 ay ay madre esto es lo más probable que en algún momento se rompa se pase algo esto evidentemente esto esto no va a quedar bien ¿vale? esto no va a quedar bien vale lo que voy a hacer vale un momento voy a poner esto dentro del alcance diplomático me da igual sí que sean gobernantes ¿vale? y que de religión no sean no cristianos no católicos hay varias gente este es vasallo mío exigir conversión ¿lo ven acá? y voy a usar esto así me lo aseguro porque uno nunca sabe ¿vale? uno nunca sabe este no es vasallo mío pero le puedo pedir igual no tengo anzuelo a lo mejor dice que sí a lo mejor dice que no vamos vamos a exigir un poquito acá de gente si total este no podemos y no sé por qué ¿vale? esto está bueno porque así lo vale no puedo hacer nada uff no este lo va a querer ni en pedo ni en pedo va a querer esto envío un regalito cuanto me cuesta no no es muy caro ¿vale? puede así puede que acepte vale vamos a enviar un regalito de 110 puede y así seguro ¿vale? no puedo esto me da igual si quiere quiere y si no me da igual usar no tengo vale voy a dejarlo ahí un momento voy a dejarlo ahí un momento bosque bien 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 vale no me gusta lo que acabo de hacer pero bueno venga va es que no 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 lo va a hacer ese yo sé que no lo va a hacer no tengo en suelo tiene título no no a lo mejor lo que estoy haciendo no les gusta nada pero bueno tampoco tampoco me perjudica demasiado no no creo que acepte un 42 no creo un 42 no creo que acepte vale estos no les voy a pagar porque son puedo otorgar vasallos al señor legítimo vale pero como de momento no tengo problemas con eso porque miren vasallos acá tenemos 48 de 60 todavía tenemos un margen de 12 quiero decir puedo tener 12 vasallos más todavía así que no me no me es un problema cuando tenga problemas de vasallo ahí sí empiezo a alargar vale llamar a la cacería a buscar al medio y perder peso esto no es más ¿no? no fuera me gusta tener una lista acá porque por el acceso directo más que nada ¿vale? como ya lo expliqué en varios capítulos declarar guerras me encantaría poderte declarar la guerra por todo esto pero voy a ver que no estoy viendo que no voy a poder o a ver acá es que chicos yo no me voy a meter en una guerra por un condadito de porquería son condaditos de porquería yo no quiero condaditos de porquería o por el reino por el ducado ajá vale y por el reino lo puedo evidentemente más interesantes proponiendo alianza ¿quién sos vos? ¿de dónde saliste? sos vos ¿no? sí ¿y de dónde saliste vos? vale no 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 quiero alianza no no porque te vas a meter en guerra y yo voy a tener que salir a buscar a salir a pelear y la verdad que no me apetece un carajo básicamente no me apetece nada ah por el cago no puedo tu cago esa boya esto es el ducado esa boya vale y acá habrá otro reino me imagino ¿no? el reino de Borgonia y que tengo hostia me falta uno me falta uno y acá ¿qué me falta? ah vale acá me falta vale acá me falta uno vale entonces sí claro ¿cuánto? 750 de prestigio no 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 espérate 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 loco espérate loco ¿a dónde vas? 750 de prestigio ¿pero qué te crees que lo fabrico yo en el patio el prestigio? ¿eh? 20.000 tropas puedo sacar puedo sacar 20.000 tropas y como comprenderán yo no voy a gastarme todo el dinero en esto evidentemente venite para acá no venite para acá a ver primero vamos por ahí vale después me vas a venir por acá y después me vas a venir por acá y 4.000 ¡uh! no espere espere un momento un momento un momento un momento un momento un momento que de acá saqué muy poca gente ahí está un momento un momento que me vine arriba yo digo bueno ¿no? ¿no? ¿Dónde voy? No voy a andar sacando 500.000 tropas Primero voy a cumplir mi objetivo Que es asediar esto ¿Vale? Primero voy a cumplir mi objetivo Que es asediar esto Primero Punto número uno Primero lo primero Luego me encargo de las tropas Total Tropas tengo No es un problema de tropas Sigo ganando 20 Nada, sexto Pausa Soldado duro Una luchadora esta mujer Jodida la tía Jodida Es decir No te mechas mucho con esa Porque te clava ahí Un Vale Pues nada No pasa nada No pasa nada No la voy a cazar Matrilineal Mira niña Buscate la vida Yo que sé No hay nadie Me aburriste Mira está Mira No tuve que ni levantar la espada ¿Vale? Entonces Ahora Este aquí Ala A volar Vale Tengo Tengo un título más Que no sé a quién Se lo voy a repartir ¿Vos tuviste algún hijo? Oh Tiene un hijo preso ¿Qué? Este niño ¿Por qué está preso Este niño? ¿Por qué tienen a este niño preso? ¿Y vos no te podés casar? ¿Nada? ¿No No podés hacer nada? No los puedo casar Mi nieto Nieto mío Te voy a dar Mira Este contadito así Pequeñito ¿Vale? Te lo doy ¿Vale? Entonces Ahora Esto Me pertenece ¿Vale? Eso Me pertenece Eso es mío ¿Vale? Y vos sos mi vasallo A partir de hoy Sos mi vasallo Vos Vas a aceptar ahora No vas a aceptar Bueno, no importa Eso se arregla Si no se arregla en la mesa Se arregla en otro sitio ¿Y vos qué decís? Nada al respecto ¿Y vos qué decís? Nada al respecto ¿Vale? ¿Vos qué decís? Nada al respecto Obviamente Que nada al respecto Porque estoy mirando Ya sé que a lo mejor No No entra dentro de eso ¿Vale? Pero yo lo miro Es más rápido ¿Vale? Vamos a mirar acá Puedes convertir en vasallo Al conde tal Otro que se quiere unir a la causa Otro que se quiere unir a la causa ¿Vale? Y seguimos con Españita Eeeh Negociamos esto Puedo pedir rescate por prisioneros Por esta Pido Señorío Perderás tierras Cuando muera vasallo Y vos quién sos El condado de Tarragona Ah sí Ah sí Mirá Ganarse, seducir, cortejar ¿Ves? Seducir es más fuerte que cortejar Qué chulo esto Me gusta Está chulo Invitar caballeros Cuando mil Vale, hasta el 18 No puedo Se lo arrancate Busca Dejar por el peso No, no, no Busca el médico Vale Búscame el médico A ver que me encontrás por ahí Otro que se va a la cárcel Vos dame esto por acá Y vos dame Uh no Vos tenés un poquito más de plata ¿No? Urraca Y vos cuánto ganás Ahora tenés nueve Y Pero Nueve Ah vale Sos vos Y cuánto ganás por turno Vale 1,6 al mes Bueno Qué quiere que te diga Junta 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 Vos junta Vos junta A este cómo lo tenemos A un 84 Voy a esperar Este se murió Lo sacamos de acá Venimos acá Ponemos acá Y ponemos acá Vale Este tiene cuatro títulos Exigir conversión Tiene cuatro títulos Este podemos exigir conversión Claro Usar anzuelos No puedo No puedo No puedo Si no son vasallos míos directos Puede Puede que sí Puede que no Puede No tengo anzuelo Algunos quieren platita Algunos quieren platita No Algunos quieren platita Vale Un momento Puedo otorgar vasallos Al señor legítimo No Esto no 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 Se pueden encarcelar Ocho personas Vale Encarcelamos Es una acción Es una acción A la vez Espero que me salga bien No me salió bien Es complicado Si no sale bien Se puede Volver todo en contra Vale No 79 Y el duque 45 Puedo probar con la de 79 Y ya está Vale Listo Venimos acá Ponemos el canciller que corresponde Que tiene un 28 Este Vamos a Jaén Este está bien Este convierte Por ejemplo Por acá Y ahora Tiramos de De dinerito Este me paga 50 Adelante Este me paga 50 Adelante Este Ah 50 Vale 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 Esperen 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 Este me equivoqué Vos Negoceo Hola Recibir un anzuelo Y te convertís Vos 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 Negociar Eh 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 Jefe de espías 25 Me parece genial Vale Un momento Me tendría que organizar Me tendría que organizar En la ¿Cómo es? Por cuánto me aman Los Los duques Y los gondes Pero no me lo hace Chicos Eh Tenemos Media Europa Yo no sé Si ustedes Son conscientes De esto Un momento No Me No 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 Este de mi dinastía No Y este de mi dinastía No Jolín 700 y pico El viejo Hay una bronca Hacer eso Vos Fuera Y vos Se juntan todos acá Voy a hacer lo siguiente ¿Me sobra un título? ¿Me sobra un título? ¿Me sobra un título? Vale Pues nada Ya estamos en Inglaterra ¿Qué quiere que les diga? El problema es cuando yo me muera Se va a ir todo al carajo ¿Saben lo que es controlar todo esto? No se hacen una idea de lo que es controlar todo esto cuando yo me muera No, no pueden No podés Es que no podés No, no podés No podés, no podés Es imposible Es imposible No podés No podés No podés Es que no podés Es imposible Te duplico Te duplico las tropas Y aparte de duplicarte las tropas Soy un perispano Un momento Vale No sé a quién estoy educando 14.000 de prestigio Y yo me hago problema por perder 100, 200 de prestigio Pero bueno, yo soy así No me gusta gastar ¿Saben por qué no me gusta gastar? Porque el que ahorra siempre tiene Básicamente El que ahorra siempre tiene Y me gusta tirar de reservas Este se queda sin ti Oh, este está bien Y tú, tú Hijos Este Chao, hasta luego, señor Gracias por resistirse A algo que era Totalmente asegurado Nivel de fama Es increíble esto Esto es increíble Esto es increíble Dale Por lo menos quiero ver quién es Por Fran Por Francia me habían dicho ¿No? Eh Me habían dicho Por Francia Pues acá ya lo tienen, chicos Si quieren que les diga Me sobra un título Vale Vale Está complicado eso, ¿no? Está complicado. ¿Nada? Soy el hombre más poderoso del planeta, ¿no? Todos, 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 sí. Soy el hombre más poderoso del planeta. De todos los personajes del juego, soy el más poderoso. Más que el papa, porque el segundo es el papa, ¿no? Ah, no. Guau, el papa está acá. Y miren qué atributos, 38, 19, 25, 12 y 12. Yo les dije, bueno, este es Atila, ¿vale? Atila lo más probable es que también sea bastante importante, ¿eh? ¿Quién sos vos? A ver, yo no conquisté. Yo absorbí, subyugué, por así decirlo. Tenemos tantos vasallos que no sé qué hacer con ellos. Para el rescate. Bueno, sí, yo qué sé. Ah, y tengo más encima. ¿Muño? No, Muño no. ¡Mauricio! ¿Cómo salió el niño? Vale, pausa. ¿Vos sos católica? Págame. ¿Vos sos católico? Págame. ¿Vos sos católico? Págame. Págame. ¿Y vos qué sos? No me puedo pagar. 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 Dame esto. ¿Y vos? No tenés dinero. Eh... Ah, ya me debo uno. Buah, la madre. Mira, ¿sabés qué? Te libero. Chao, hasta luego. Adiós. Es que no me podés dar nada. Entonces, chao, hasta luego. Si al final, ¿para qué voy a tener la cárcel llena de presos? ¿Y para qué? ¿La tengo que limpiar? ¿Les tengo que dar de comer? Que se busquen la vida por ahí. Vale, ya migué a todos, ¿no? Tengo alguno que está muy, 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 muy cabreado. Muy cabreado. Que digas, no lo aguanto. No lo soporto. Vale, 67. Otro a la cárcel. Qué madre. Qué madre. Qué madre. Eh, vos que sos. Vale, págame. No es mucho, pero bueno. Vale, y acá, a ver... Sí, a ver qué puedo crear. Reino de Asturias. Reino de Galicia. Reino de... ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale. Qué susto. Vale, de Bretaña. Vale, 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 vale. También, también, también. No dije nada, no dije nada. Yo... Granada, Murcia, León... Portugán, Castilla... Castilla, perdón. Sevilla, Canarias... Vizcaya, Tolous... Bretaña, Borbón, Sogoya... Vale, va. No, de momento no. No quiero nada. De momento nada. Bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo bastante bien, ¿no? España es un poco más grande de la actualidad. Me voy. Que son 53 minutazos. Siempre me paso con los videos. Se me van... Eh, vamos a grabar. Chicos, adiós. Nos vemos mañana. Eh... Acuérdense, si quieren directo... Si quieren directo... Déjenme... Eh... ¿Cuándo les viene bien, más o menos? Díganme ustedes la hora. No me pongan la hora de su país. Pónganme la hora de España. Si son de otro país, calculen la hora que sería en España y pónganmela. Porque si no, no, es que me voy a oler loco. Acuérdense, estoy tratando de estar todos los días en Twitch por las tardes. ¿Vale? Tipo 4 o 5 de la tarde de España. Lo más seguro que las 4. Me estoy conectando. De España. ¿Vale? Besitos. Chao. Gracias.